Mónica Recentes ¿Por qué me has enlojado con tu mirada? Mira, nunca me vayas a olvidar Siento que tuve en este sentimiento Es grande, profundo y me temo por dentro y yo sé que es amor Siento que cada día te quiero Sé que en mi mente siempre estarás Y que tú siempre mi amor serás Tengo que aprovechar ese momento Por el que tuyo pronto partirás Siento que tuyo esperando que pase el tiempo Añorando ese día será el momento que en sí volverás Tu ánimo, estás tan lejos de acordar De que en mi mente tú siempre estarás Fui como un niño besando Siento que reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Justo, no importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estarás Siento que siempre estarás Siento que cada día te quiero Sé que en mi mente siempre estarás Por siempre, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi vida no es vida desde tu partida Estoy desesperando, llévame contigo, que la soledad me matará Estaré esperando todo tu cariño, vuelve que te necesito ya Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo